Si cuando Colón descubrió América hubiera tenido Twitter, lo habríamos sabido en el momento, pero no fue así. Y seis meses después Bayona se convirtió en el primer pueblo en conocer la noticia. Y por eso todos los años celebramos la fiesta de la arribada. 7 y 8 de marzo de 2015, fiesta de la arribada en Bayona. América yo la vi primero.